Se ha lanzado un artículo en Roblox, con un nombre abreviado. Esto puede significar que, podríamos llegar a tener este ítem totalmente gratis en los próximos días o en semanas. La experiencia del evento de Fashion Hour 2021, ya está abierta al público nuevamente. Para conseguir las gafas totalmente gratis, debemos dirigirnos al escenario, y bailar en los 5 círculos, y así lo obtendremos. Muchas gracias por acompañarnos un día más. El día de hoy durante el mes de diciembre, Roblox tendrá personal limitado para atender las solicitudes de Debex, por lo tanto, éstas pueden que tarden más de lo normal. Recomiendan hacer la solicitud en los primeros días del mes. Enhorabuena a Robax a Pidex, quien ganó el primer premio de moda digital del British Fashion Council. El diseño ganador, revelado dentro de la experiencia en Roblox, ganó el reconocimiento de la red de autoridades de la moda del arroba BFC. Este ítem gratuito se tiene que obtener antes del 7 de diciembre 2021, puesto en esa fecha ya no se podrá conseguir este ítem, posiblemente la experiencia sea cerrada. Así que apresúrate. Hemos llegado al final del programa, gracias por acompañarnos este día, ahora los dejamos con entre líneas. ¡Gracias! ¡Gracias! Roblox News en español les desea una feliz navidad. 2021-2022